Bienvenidos a la quinta edición de 2017 del empaque y conversión. En esta ocasión nuestra portada está dedicada a la esterigrafía rotativa, un tipo de impresión clave para agregar valor en la impresión de etiquetas y envases. Pero cuando de impresión se trata, no podemos olvidar otro tipo de técnicas. Es por ello que en este campo les ofrecemos dos importantes contenidos. Uno, que abarca los nuevos desarrollos en cintas de montaje para planchas flexográficas y otro sobre la nueva era de la impresión digital por inyección de tinta. Además lo invitamos a leer nuestro especial de Andina Pack, el evento más importante para la industria del empaque en la región andina y una de las ferias más relevantes para el sector en Latinoamérica. Descubra aquí algunas de las nuevas tecnologías que se verán en esta exposición. En otro artículo titulado Convertidores latinoamericanos de cajas plegadizas, protagonistas de la industria regional de empaques, entresa de cómo este sector está consolidando su presencia en los mercados y conformando uno de los segmentos más dinámicos de la industria. De otro lado, lo invitamos a conocer algunos de los conferencistas que protagonizarán la segunda cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos, un evento único en América Latina gracias a su enfoque en la innovación, que para 2018 ha convocado a algunas de las voces más importantes de la industria global de empaques plásticos. Finalmente quisimos dedicar nuestra carta editorial a México, una nación a la que somos bastante cercanos por ser uno de los bastiones más importantes de la industria en América Latina y entre la cual no podemos más que reconocer su inmensa fortaleza y expresar nuestros mejores deseos ante la gran dificultad que en este momento atraviesa su gente. Consulte nuestra revista digital y encuentre allí muchos temas más para que además de mantenerse actualizado, conozca importantes herramientas, casos de estudio y análisis que le permitan tomar las mejores decisiones para su empresa.